... Esta vez no ha podido ser. El movimiento 15M y la plataforma de afectados por la hipoteca no han conseguido evitar el desahucio de María José y sus dos hijos. Un amplio dispositivo policial ha acordonado la zona impidiendo el acceso de manifestantes y prensa al portal de la vivienda. Ella gana 500 euros al mes, solo 500 euros al mes. Y resulta que avaló la compra de una vivienda, porque ella no ha comprado una vivienda. Avaló a otra persona para que adquiriera una vivienda. Esa persona no pagó la hipoteca, no pagó la deuda. Y ahora María José resulta que tiene una deuda de 200.000 euros con la caja de ahorros. Una deuda de 200.000 euros que comprende tanto la hipoteca como las costas del juicio, como los intereses de demora, que son auténticamente intereses usurarios. La policía ha tenido que intervenir en el desalojo, puesto que varios manifestantes permanecían encadenados dentro. Bueno, y esta mañana cuando ha llegado el enorme y desproporcionado despliegue policial, que podéis ver que también se han empleado a fondo, pues la gente que estábamos hemos sido arrastrados por la fuerza y hemos sido desalojados por la fuerza del portal. Y bueno, pues eso ha sido lo que ha ocurrido. Alrededor de las 10 de la mañana, María José y su hija se acercaban a prensa y manifestantes para agradecer su presencia y aclarar que no es ninguna amorosa. Gracias a todos, muchísimas gracias. Bueno, se ha producido el desalojo. ¿Vale? Nos desaloja. Muchísimas gracias a todos. No echan de mi casa. No vale, pero me tengo la cabeza muy alta porque no es amorosa. Finalmente, el amplio cordón policial ha conseguido su objetivo y María José y su familia han sido desahuciadas en torno a las 10 de la mañana. El resto de manifestantes se han dirigido a la Junta Municipal de Ciudad Lineal con el objetivo de pedir una vivienda digna para María José.